En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear una VPN entre dos routers MikroTik gracias a un túnel implementado con IPSec. Este escenario representa un caso típico en el que tenemos dos sedes de una misma empresa Lo que queremos es unir los dos routers mediante una VPN implementada como hemos dicho antes por un túnel con IPSec para que los ordenadores, los dispositivos de ambas sedes puedan intercomunicarse entre sí como si estuviesen dos redes separadas simplemente por un router. Como no podemos trabajar con el escenario anterior lo que vamos a hacer es virtualizar el escenario Como veis este es el típico, es la base del escenario típico que utilizamos en clase En esta ocasión es un poco más complicado Como veis tenemos dos routers, tenemos el MikroTik1 y MikroTik2 que tienen sendas redes internas El MikroTik1 tiene la red interna B en la cual está conectado el Ubuntu MATE que es un servidor SSH que luego utilizaremos para realizar las pruebas y en MikroTik2 tenemos la red interna C a la que está conectada un equipo con Ubuntu Luego vemos que tenemos el equipo real desde que vamos a conectarnos a los routers para poder configurarlos Vamos a suponer que ya tenemos configurado algunos de los elementos de nuestro escenario Por ejemplo, los dos clientes con entorno gráfico que tenemos en cada una de las redes y el segundo de los routers MikroTik2 Vamos a ver sólo cómo se configura el router MikroTik1 ya que en el segundo router la configuración va a ser igual lo único que vamos a cambiar lo que serían las IPs origen y destino las intercambiaríamos De todas formas haremos un repaso de ver cómo lo tendríamos configurado Tenemos aquí el acceso al router MikroTik1 y aquí tendremos el acceso al router MikroTik2 Vamos a acceder al primero de ellos y vamos a comprobar las direcciones IP que tenemos Accedemos a IP direcciones y vemos que tenemos configuradas el interfaz ESR1 lo que sería parte de la WAN y el interfaz ESR2 lo que sería parte de la LAN Una vez comprobado el direccionamiento que tiene nuestro router vamos a empezar a configurar IPSec Para ello accedemos a la opción IPSec y vamos a añadir una nueva política Hacemos clic en el botón Vamos a indicarle el tráfico que queremos que sea enviado a la otra red Aquí vamos a poner la dirección IP de nuestra red 122, 168, 101, 0, barra 24 Y aquí vamos a poner la dirección de red de la otra red de nuestro escenario Estamos indicando que tráfico es el que queremos enviar a la otra parte del túnel que vamos a hacer con IPSec Vamos a asegurarnos de que tenemos seleccionada la opción de criptación en el campo acción Activamos el túnel y vamos a decirle que el tráfico que vamos a introducir en el túnel va a ser desde la dirección WAN de nuestro router hasta la dirección WAN del otro router En este caso sería desde la 192.168.0.175 a la dirección 192.168.0.134 Comprobamos que es realmente esta IP El resto de acciones lo podemos dejar por defecto y hacemos clic en el botón OK Lo siguiente que tenemos que hacer es indicar quién va a estar al otro lado del túnel y cómo nos vamos a autenticar Para ello nos vamos a la pestaña Pierce Añadimos uno nuevo y le vamos a indicar la dirección 192.168.0.134 que es la dirección de la parte de la WAN del router Mikrotik 2 Vamos a establecer una contraseña Esa era la que estamos utilizando siempre en nuestros escenarios que permitirá validarse entre ellos para la hora de establecer el túnel El resto de opciones las vamos a dejar por defecto pero tenemos que tener en cuenta que si cambiamos algo tendríamos que también cambiarlo en el otro router Mikrotik Bueno, ya lo tenemos configurado y vamos a guardar El último paso que vamos a realizar es la configuración de los cortafuegos Para eso nos vamos a la categoría IP opción cortafuegos y la pestaña NAT Vamos a añadir una nueva regla para indicarle que no se aplique el enmascaramiento entre nuestras redes Nos aseguramos que la cadena sea NAT en fuente Introducimos como dirección origen la IP 192.168.101.0 Y como dirección destino la dirección IP 192.168.102.0 Nos aseguramos de que en la acción tenemos puesto aceptar y hacemos clic en OK Por último nos quedaría colocar esta regla que acabamos de crear en primera posición para que sea la primera que se evalúe La primera de las comprobaciones que vamos a realizar va a ser que podemos realizar un ping desde un router hasta el otro pero a las direcciones de dentro de las redes privadas de cada uno de ellos Por ello vamos a acceder a la categoría Tools y vamos a buscar la opción Ping Aquí vamos a poner que queremos acceder Recordemos que estamos en el microtip 1 Vamos a acceder a la 192.168.102.1 Que es la dirección IP del router microtip 2 por la parte de la LAN Aquí es importante que también indiquemos la dirección fuente porque si no, no nos va a funcionar Vamos a comprobarlo Vamos a poner 192.168.101.1 Una vez que ya tenemos configurados estos dos aspectos vamos a iniciar la prueba Aquí ya nos va poniendo un resumen y aquí vamos viendo que realmente está funcionando Es normal que muchas veces el primero o incluso el segundo paquete nos esté fallando pero vemos que realmente se ha establecido la comunicación Vamos a parar y vamos a realizar la misma prueba pero esta vez desde el router microtip 2 Recordamos que para eso vamos a acceder a Tools Ping Ahora la dirección a la que queremos acceder es la 192.168.101.1 Y la dirección desde la que queremos acceder será la 192.168.102.1 Hacemos clic en Start Y vemos que también responde Podemos parar Y ahora lo que vamos a comprobar es que los equipos que hay dentro de estas redes también se ven el uno al otro La última comprobación que vamos a realizar es comprobar que se vean los equipos que hay en cada una de las redes entre ellos Para ello vamos a comprobar que el equipo Ubuntu Tiene una dirección IP válida para la red interna B Y además está ejecutando el servidor SSH Para ello vamos a ejecutar el comando Let's start Menos LTP Vemos que estamos escuchando por puertos SSH Y es el servidor SSH El que lo hace Nos vamos a Ubuntu Mate Y vamos a comprobar A ver si tenemos acceso Al equipo Ubuntu Primero vamos a comprobar Con un pin Vemos que el equipo Ubuntu le contesta Y lo siguiente será Comprobar Que podemos conectarnos al equipo también mediante el servicio SSH Vemos que nos pide ya la contraseña Y efectivamente ya estamos en el equipo Ubuntu Por último quería mostraros los dos blogs de los que he extraído gran parte de la información para realizar esta práctica Crear una VPN side-to-side entre dos oficinas con MicroTik y Fibra Y el artículo MicroTik IPsec VPN del blog de Juan Manuel Logueira Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de Informática Nuestra Thank you FCC Can與 Tue 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 ¡Gracias!